señores honguito wa sorprende junto a osuna señores el integrante del coro de la maldad a cual nosotros pertenecemos el color de dinero y está caliente señores honguito su primer tema es con osuna que cualquiera de los pioneros que sea quisiera arrancar y está sonando sonando duro pega honguito wa señores el coro de la maldad se ha puesto las pilas y sorprendió al mundo urbano con el lanzamiento de este tema y diablona se llama el tema entre esta colaboración entre el artista urbano puertorriqueño osuna y el nuevo fichaje honguito wa ahí está el tema que ya alcanza el millón de reproducciones bueno dos millones de reproducciones en youtube y ha provocado por supuesto diversas reacciones en las redes sociales se recuerda que la semana pasada honguito wa rompió con roche rd y la alcaldía debido a problemas entre el primero y él se y el entorno del segundo software mate verdad de roche rd que entonces pues este hecho ahondará aún más en la guerra entre el empresario presentador de radio santiago matías y la cabeza principal del llamado movimiento paralelo roche rd vamos a ir a escuchar un poquito de esa cancioncita que está pegada señores un saludo cordial acompáñenme en este saludo ahí porque va a temblor en la tierra ahora saludo a mi compadre eduarta veras o que se está metiendo dos libres y media de arroz ahora mismo con libres y media de carne molida entonces que la carne molida rinde más libres y media esa culpa y la amiga que la quiero mucho orquídea y su madre que lo están alimentando para que se muera mi compadre yo le pido a dios que esté en la agrupación para que la agrupación entreguen todo y una vez 20 mil la caja 200 200 sillas no dan como 800 sillas y la lona azul la lona azul que se la roban y que tenga la guagua que va para el cementerio claro pero que deja los muertos votados ese no otro saludo a mi compadre hermano eduarta vera que siempre está activo aquí mira yo creo tiene vecinos que no lo saluda esa mujer tiene que tener seis familias en mi modificio donde ella vive en los rieles que más gente señores saludo a mi gente de la cancha de los no se va que engendró a mi amor a la iglesia mi nombre va ver cuando ahí y él tiene que pasar por a tu casa para llegar a donde Ridersi bueno ahí está la familia caliente diablona diablona miren hablando de la diablona señores y de Honguito yo creo que esto es un show montado porque como es posible que Honguito salió ayer de la sombra de Rochi ya tiene canción ya hay colaboración Osuna se aprendió la canción y todo está listo señores pero que eso es Osuna graba con la grabadora del teléfono graba cualquier canción se la manda a Santiago y Santiago la montó en un estudio no como antes que devuélvete ahora no él canta por ahí su teléfono un iPhone como 40 el último iPhone el último iPhone que salió y se lo dan a él entonces graba no como uno que tiene que ir a un estudio a las 4 de la mañana no eso graba lo mandan y bregan todo tú sabes que donde al dinero goza la felicidad no mi compadre lo que está comiendo a esta hora yo comí a las 10 ya tú tienes hambre no imagínate como pues bien Honguito salió de la sombra de Rochi no por Rochi sino por el entorno así es eso fue lo que él dijo entonces un muchacho que quiere darse sentido o sea quiere grabar no sé si a mucha gente no le gusta su talento abre y pone el número tiene tres días hablando de Honguito además en las redes tendencia por todos lados Honguito yo me sueño ya con Honguito y pone el número tiene la carita de mujer pero pone el número nosotros tenemos la exclusiva aquí de que rompió con Honguito con Rochi aquí en este programa en este programa y después de ahí todo ha sido Honguito y el coro de la maldad y el coro de la maldad claro eso fue aquí fue que se dijo que mira ahí tengo mi suerte atención Santiago Matías yo soy medium pero para no equivocarlo en el trayecto yo lo mando a él que yo lo arreglo que yo lo arreglo es mejor arreglarlo que devolverlo eso es verdad claro yo tengo barriga ya está en la línea señores estoy en la línea señores están fundiendo de una vez whatsapp con la diablona se paró digo con merejo bailó la diablona señores hasta comprometida de su frescura aquí hay dos que no venían en el estudio y lo estamos viendo aquí a cerrar también y soy tan bueno continuando entonces con la guerra entre Roche y a los foques con esto de Honguito personal que eso personal ya está feo dice bueno el único corporal dice que Roche iba a sacar un nuevo tema verdad posiblemente estábamos hablando del tema que había sacado con Mozart y si se muere en pata que ese mismo día le va a tirar un desbord con honguito o sea que o es este desbord con con Osula o viene otro por ahí no porque todo el mundo está grabando con honguito entonces para mí para mí para mí eso está planificado pero de parte de Coro la maldad por los dos esa gente le venden el alma al diablo llévate de mí porque no 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 es planificado llévate de mí bueno si dice bueno si pero no he planeado eso se puede pero acuérdate que eso pudo venir desde mucho antes del anuncio de la ruptura de ellos dos o sea que también por abajito mientras estaba es como decimos aquí nunca suelte nunca suelte algo si no agarras otro seguro es que ya los foqueros tienen la mira los foqueros nuevos talentos que van sonando y ya sabe cómo cogerlo en cualquier desliz ya está y como para mí para mí ellos se ponen una semana a hablar de una gente a darle fundo a aprender las redes y ya al otro día suelta la canción y tiene un público garantizado pues no tenemos tres días hablando de un guito aquí claro entonces cuando tiene una canción ya no se nos hace extraño volver a hablar de él pues tenemos la semana entera hablando de él mira para adelante muchacho no porque es una estrategia a los focos tú sabes que es muy fuerte en eso de redes sociales y tiene su estrategia sabe cómo apagar y ponerle sonido a cada quien lamentablemente hay que hablar con él si se habla de sonido ¿se entiende? porque hay muchos sin talento incluso que están en el programa que no tienen ningún tipo de talento y es porque están ahí y que están en el programa a la mañana también hablando basura bueno venimos fuerte hoy sacándolo trapito al story díganlo oye a los santiago yo no estaba tú no decías eso el primero que sabía di venía a los santiago señores vámonos a las a una pausa perdón y retornamos con lo que es los asobros vámonos chau chau ¿no? chau 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 chau